¡Dale Copa, dale! ¡Dale Bambino! Si Se vuelen todos los filos Esto, a ver si lo peor este va a ser Que quina pata y Mira Esto se hace No se hace No se hace Asi Todas las piezas No se hace 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 El piloto es ahí. ¿Sí? La calor desprende. La calor desprende. La calor desprende. Ya, ya, coño, ya. ¿Cómo que la pierna? ¿Ya? Ya, ¿qué hago? Si tú da que tienes muchas patas, te asciendes a la puerta ya. Y no lo vemos, eh. ¿No te quiero con ahí, agarraza? No, ya, es bueno. Oh, joder. ¡Mierda! 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 Este es pequeño, ¿eh? Este es pequeño, ¿eh? Este es pequeño. ¡Mierda! 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 ¡Mierda!